Que los movimientos del FC Barcelona no solo son cuestionados por la gran mayoría de periodistas, sino que el propio Laporta, yo personalmente creo que no está ni siquiera él mismo seguro de lo que está haciendo, ha quedado constatado en esta entrevista al New York Times, donde el propio Laporta reconoce que no quería activar esa tercera palanca, la última que venda que hicieron de derechos, me parece, televisivos también, bueno pues parece y reconoce el máximo mandatario blograna que no quería haberlo hecho. Y digo yo, bueno pues si no quería haberlo hecho se puede saber por qué lo has hecho, es decir, tú puedes tener a tus consejeros económicos, a todo tu equipo directivo que lógicamente te va a aconsejar que es lo mejor para el club, eso es evidente, pero al final tú tienes la última palabra. Si tú estás viendo y ya has sido además presidente del FC Barcelona y ya conoces un poco los recovecos de lo que es la gestión de un club, en mi opinión si tú tiras hacia adelante sin importar las consecuencias, al final te puedes marcar un Bartomeu brutal, porque si ya has fichado jugadores con las dos primeras palancas no tienes necesidad de seguir arriesgando, al final has puesto tres mecanismos a funcionar que sí, te puede salir bien, pero es que como te salga mal, te vas a pegar el josconcio de tu vida y encima la gente te lo va a recordar por el resto de tus días. Entonces, ¿qué necesidad había de activar esa tercera palanca si efectivamente no querías hacerlo? Yo creo que no existía esa necesidad, pero según Laporta, a pesar de que él no quería, al final no le ha quedado más remedio que hacerlo. Como digo, veremos a ver cómo le sale el invento, porque yo aquí personalmente no las tengo todas conmigo.